Estimada comunidad universitaria, en el marco de nuestro compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, continuamos brindando un resumen mensual de los principales temas abordados por la Administración. Aprovecho este momento para reafirmar dos llamados muy importantes que hemos venido haciendo este año. El primero es a cuidar nuestra salud física. El panorama de la pandemia aún no está mejorando y es de suma importancia que mantengamos el seguimiento de todos los protocolos sanitarios, tanto para quienes están en casa como para quienes venimos presencialmente a la universidad. También es importante que incorporemos el ejercicio y buenos hábitos de sueño y alimentación a nuestras rutinas diarias. El segundo llamado es a cuidar nuestra salud mental. Es fundamental que mantengamos espacios de escucha y diálogo y que seamos flexibles con colegas y estudiantes para hacerle frente a las implicaciones emocionales que nos ha causado la emergencia sanitaria. En esta línea, presentamos hoy los principales temas del mes de agosto. En agosto dimos inicio al segundo ciclo de 2021. En esta ocasión queremos compartir dos noticias sumamente relevantes. A partir de un gran esfuerzo de administración financiera y a una modificación presupuestaria aprobada por el Consejo Universitario, fue posible extender para el resto del año los apoyos temporales de conectividad, alimentación y gastos de carrera que se han venido entregando a la población becaria durante la emergencia sanitaria. Asimismo, este mes presentamos la estrategia Estamos con Voz, en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Con esta iniciativa promoveremos espacios de escucha y diálogo constante con la comunidad universitaria para tratar el tema de la salud mental. Además, ponemos a disposición una serie de herramientas de acompañamiento para la población estudiantil mediante el sitio web de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Durante el mes de agosto, la Administración Universitaria concluyó la formulación del Plan Presupuesto 2022. Este proceso inició desde marzo anterior con la elaboración del presupuesto de cada unidad ejecutora y continuó con una minuciosa revisión y asignación por parte de la Oficina de Planificación Universitaria y la Rectoría. Aprovechamos para agradecer a todas las personas que trabajaron arduamente en este proceso. Gracias a una mejor negociación del FES, para 2022 podremos contar con un crecimiento de los recursos disponibles en comparación con el 2021. Por ello, decidimos priorizar recursos para inversiones impostergables en temas como regionalización, acción social y vida estudiantil, y así cerrar brechas históricas en estas materias. En este sentido, y con el fin de mejorar su cobertura, se logró aumentar en más de 17% la inversión en becas en comparación al presupuesto inicial del año 2021, pasando de $29.000 millones a $35.000 para 2022. Además, se incorporaron recursos para remodelar varias edificaciones con problemas de incumplimiento normativo, como las residencias estudiantiles de Rodrigo Facio, así como para invertir en todas las sedes regionales y para renovar equipo científico y tecnológico. Ahora el presupuesto formulado por la Administración pasa a conocimiento y discusión del Consejo Universitario, y posteriormente a la Contraloría General de la República. El pasado 13 de agosto, la Vicerrectoría de Acción Social puso a disposición de la comunidad universitaria un protocolo sanitario general, avalado por el CCIO, que facilita el regreso de la universidad a las comunidades que no cuentan con las condiciones necesarias para el trabajo virtual. Para garantizar la adecuada aplicación del protocolo, estamos realizando capacitaciones sincrónicas y asincrónicas, así como una evaluación probatoria disponible en la plataforma UCR Global. El esfuerzo se enmarca en el interés institucional de volver paulatinamente al trabajo presencial y atender las necesidades comunales sin dejar de lado la responsabilidad ciudadana y social que representa. Gracias. 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 Gracias.